¡Suscríbete al canal! ¿Quién os diga algún motivo por el cual vosotros, algún, podría plantearse a leer este libro? ¿Por qué habríe de leer? ¿Quiénes serían los motivos que os podrían llevar a leer este libro? El primer motivo que me ocurre es que es un libro que me encanta por dos motivos. Yo tengo muchas aficiones, pero yo tengo dos muy grandes. La primera afición meua son los giles, las historias y las aventuras. Y la segunda afición son los enigmas. Me encantan los enigmas. Me he pasado toda la vida resolente de enigmas y haciendo una inmensa colección de enigmas. Y cuando me he planteado hacer esta historia, Campaneta Sagrestada, me he tratado de juntar estas dos aficiones meas. La afición por las aventuras y la afición por los enigmas. Entonces, se me ocurre hacer esta mena de joc con el lector, intentar involucrar a vosotros, a los lectores, de tal forma que no solo resolguéis enigmas por una banda, que podría ser un libro de pasatemps, o no solo llegáis una historia, que podría ser un libro convencional, sino juntar estos dos conceptos. Y entonces, se me ocurre esta idea de hacer el escape book, de tal forma que la lectura de este libro no es una lectura normal, no se llige de la forma acostumada. S'ha de hacer alguna cosa especial. ¿Quién cosa especial? Pues bien, uno empieza a leer este libro, desde la primera página, arriba al primer capítulo de la historia, y nos contiene la historia de la casa subterránea de los nens perdidos, donde hay los dos protagonistas de la historia, que son el Hidwick y la Nunuwala. Entonces, continuamos leyendo y nos aseguramos que este día, la campanita, tal como dice en el título, y por eso no estoy haciendo ningún spoiler, tal como dice en el título, la campanita ha estado segrestada. Y estos dos companys decidimos ir a ver qué es lo que ha pasado y tratar de rescatarla. Entonces, cuando llegamos a la página 20, ya pasa la primera cosa. Entonces, nos dice, para continuar leyendo, ves al capítulo 7, ya no continuamos leyendo directamente en la página 21, sino que hemos de pegar un salto y ir a la página, en este caso, la página 35, que es donde comienza el capítulo 7. Y ahí es donde comien los nens, porque en el camino del Hidwick y la Nunuwala a encontrar y después rescatar la campanita, resulta que se encuentran en una serie de enigmas, enigmas como el que tengáis, así, como el que podéis ver. En este caso es un laberinto, y me encantan los laberintos, y cada vez que encuentro un laberinto no puedo evitar la tentación de resolverlo. Entonces, cuando se encuentran en este laberinto, en el Hidwick y la Nunuwala han de triar quién es el camino para el que ellos deberían ir para llegar al bar pirata, al Jolly Rogers, que es donde está el capítulo Garfi. En función de quién penséis vosotros qué es el camino correcto, haureux de triar. Y mireu que la página 40 nos dice, si voléis agafar el camino A, ves al capítulo 17. Si voléis agafar el camino B, ves al capítulo 4. Si creus que han d'agafar el camí C, ves al capítol 28. Y si creus que han d'agafar el camí D, ves al capítol 11. En función de que vosotros sigueu capaços de resoldre adecuadamente este enigma, sabréu a quin apartado o a quin capítol heu de pasar y, por tanto, podréu continuar la narración. Y si vos heu equivocado, pues no pasa nada. Si vos heu equivocado, el mismo libro os contará qué ha pasado en el error y os dará indicaciones para volver al camino correcto. D'acord? Aquesta es la meva proposta. La proposta de fer un escape book on la lectura no es seqüencial, no es pasa de una página a otra, sinó que vosaltres mateixos sou personatges actius en la història y heu de decidir cómo solucionan los personajes los enigmas. Esta es la meva proposta. Este libro que pienso que es el que el fa una mica especial en comparación a la resta. Hay aventuras, pero también hay una serie de enigmas que haureu de resoldre. Espero que esta proposta os agrada. Espero contar con vosotros como lectores y que os agrada muchísimo. Una abrazada molt forte.